El reto, construir el parque más grande de todo México, más grande que el parque fundidor en Monterrey y que el de Chapultepec. El parque Tres Presas, básicamente consiste en unir las presas del Rejón, Chihuahua y Chubisca en un solo centro recreativo, deportivo y cultural, en donde habrá un espacio para todos. Los objetivos del parque son, construir un Chihuahua sustentable, regeneración ambiental creando un bosque metropolitano, la convivencia al aire libre, deportes acuáticos, rutas, senderismo y pesca, eventos recreativos y turísticos, educación ambiental. Esta obra no solo brindará un sano esparcimiento, sino engrandece el espíritu de esta gran ciudad, que brindará a los jóvenes una alternativa para alejarlos de la delincuencia. Este 7 de julio, con tu voto, construyamos un Chihuahua más seguro.